Top 10 Toyota, caviar en la Liga Endesa, la salva salvó, pero ¿quién salva al Salvador cuando aparece? ¡Edith Tavares, empotrándola contra el Cristal! 21 puntos, 5 tapones, sin fallos, firmó el partido perfecto. 9 fueron las asistencias que repartió Marc Gasol en el Fernando Martín. Esta es Delicatessen. ¡Wow! ¡Para Eric Vila! ¿Cómo envuelve a Vinio Kuo para regalo? Uno de los mejores postes pasadores de la historia de este juego. Se acabaron las fiestas, busca el tráfico fluido, evita los atascos, última recta, un túnel y camino despejado. ¡Pera Tomás para Petit Niang! 6 segundos, la tocan 4 jugadores, caño y aro pasado. Pocos jugadores con la proyección de Jalifa Diop, ya drafteado. La curva Ferran Basas y la revienta el senegalés. Cosecha del 2002. Como si le mandas una sandía, hará lo mismo. Gran asistencia de uno de los mejores procesadores del mercado. Derby Galego en el pazo y con la copa en juego. Sergi García en el pick and roll para Víctor Arteaga. ¡Y para abajo! Y de rebajas un póster a tamaño natural para Leo Besterman. Parecida, pero 10 centímetros más arriba. Nigel Williams-Goss agujerea la defensa y asiste a Eddie Tavares. Al suelo inglés, de testigo Balcherowski, mayúsculo mazazo del Cabo Verdiano. Y un pase de tiralíneas. 4. Se viene lo bueno. Para vosotros, ¿cuál es la mejor jugada de la jornada 15? Tenéis la pizarra de Saras, la lectura de Jokubaitis y el mazazo de Jan Vesely sobre Amarsila. Lo del Barça parece natación sincronizada. Timing perfecto en esta cinta de bloqueo. Para que el checo despegue. Top 3. La volvió a liar Marcus Howard. 28 puntos en 26 minutos. 6 triples. El decisivo fue apoteósico. Se la hace de Costello. Sin tiempo ni ángulo. Es un gol olímpico. ¡Aaah! ¡La que mete! Con medio cuerpo fuera del campo. Rodeado. El hechizo de Howard. ¿Es el mejor tirador de la historia de Basconia? Los dioses están de su lado. Dos. Volvamos al califato de Diop. La bola para Basas. Jalif en la continuación. Mirad dónde empiezan las zancadas. Bestial su martillazo sobre Van Sant Poirier. Solo degustándolo en slow podemos comprender lo ocurrido. Y lo mejor de este Top 10 Toyota nace de un ajedrez desde la banda. El chico de Ellenson. La asistencia de vives para Janik Krak. Dos más uno. Aterrizando sobre Corpas. ¿Cómo voló? Nos recordó aquellos tiempos de Ricky para Rudy. Alucinante su plasticidad. Remontando línea de fondo. Top 10 Toyota.